bueno chavales pues bueno ya tenemos que el evento nuevo de let's go sport festival vale ya nos han puesto el evento de la cheerleader no ya como nos avisaron ayer de que bueno pues viene el evento que va a ser como el de negyre y demás vale tenemos cambios vale cambios en las misiones de las daily no daily emisión que antes podíamos pillar pues esos 10 medallones 15 medallones y 20 medallones 25 medallones y ahora le han puesto un cerito más no ahora por completar 3 heaven nos dan 100 5 nos dan 150 y 10 nos dan 250 no cosa que nos va a permitir pues bueno conseguir más medallitas o más objetos en las tiendas de del eventito no cosa que nos viene bastante bastante bien que un una cosita bastante importante y aparte más giros más gemas no más diamantitos podremos tener las misiones de evento no que ahora veremos cuántas conseguimos vale un poquito así de lo que es la misión y vamos a tener hasta el día 24 vale cosa que está bastante bastante buena memoria está que nos van a la tienda no que podemos conseguir a la tienda y hace que incrementen el bonus drop en un 3% el máximo de 11 vale ahora vamos a ver el tema de si conviene más tenerla con el break o sin ella vale a ver el bonus que es lo que nos da vale pues esto por aquí esto es lo nuevo que nos han puesto que también nos han puesto el banner vale está en ese menudo de tipe ser charácter vale si con mnd en la lista de str perfecto este nada un 20 y la aurora que es mnd nos va a dar un 20 también después tenemos las cartitas no que nos han puesto en el banner que es ur incrementa el drop en un 10 en un máximo de 26 incrementa la máxima como ya vimos los vídeos anteriores y baja el cooldown de las acciones skill entre uno por cada tres turnos de cada tres veces vale después tenemos que la carta está de durar acá con ida y coda que a fondo que una de ser también que un 5% lo que aumenta e incrementa la ultimate cuando el banner empieza si se le equipa a un 1 a un personaje de la 1 a vale los personajes de ok momo tal aparecerán vale o sea que pueden aparecer en otros banner o sea que no es exclusivo o sea que en otros banner van a aparecer también las memorias igual y esos picture actor vale si es lo mismo no son exclusivos por lo que en los siguientes panel pues aparecerán no vale pues esto por aquí perfecto vale el banner como el banner el banner pues bueno como todos no vale esto que se haya acabado y nos dan estas cositas bueno tenemos la free no vamos a tirar la free a ver qué pasa así empezamos la mañanita cuando tiene mucha pinta pero aquí nos llamó el erre vale pues vamos a mirar el tema de las misiones la verdad que la momo como ya vimos en el vídeo anterior no tiene bastante bastante buena pinta no voy una buena support de str y está bastante tocha vale pues aquí no va a entrar el evento pues se nos van a dar el un poquito de estamina no que bueno yo como lo tengo entera pues nos van a dar tal completa en ishi 2 gemita normal 3 gemita en heart 3 gemas verijar 10 gemas verijar 5 veces 3 gemas 15 veces 7 gemas 30 veces 10 gemas después las event quests nos van a dar a medallita después completados de ven pues nos van a dar pues son medallas para estos dos personajes que es el aizago azul que está muy bien y el mirio rojo vale los personajes bastante bastante útiles 15 gemas por completar 30 veces por 50 veces 70 medallitas vale 70 20 medallas de milio 85 20 de uizagua por 100 100 medallas por 225 gemas después el change event nos van a dar piezas vale con cambia 15 veces nos van a dar 100 gemitas esto está bastante bien no son muchísimas pero oye al menos unas cuantas gemitas son no después bueno lo típico no lo dan esta mina por todo vale perfecto y las daily por lo que han dicho no me lo van a dar 100 150 y 250 vale la tiendecita que lo que tenemos la tienda tendremos pues el típico no la carta sr para el tema del bono las piezas de mirio sr str y de la izagua sr agl vale y después bueno pues muchísima de la escuela no el el de este r y el midrilla después tenemos un tiquetito y tenemos también bueno los objetitos estos para para el hecho del avance level up no y después bueno lo típico que son los más importantes no para conseguir para el tema de de los drags skill vale el casco dorado el el pad este dorado y después ya lo demás pues a gusto no un poquito de objetos para para los habilitivos art que tampoco que sean la maravilla pero vamos en lo más secundario no vale vamos a ver el evento es que lo que trae sobre aquí el encuentro bueno típico 5 gemita por completada 10 gemas 10 medallones porque son eventos de estos de vídeo que lo puede esquipear después 15 20 y 80 el último que nos desbloquearán el día 18 vale y es contra todo lo que todo lo que complicado veremos a ver vale el bono las ur y sr del banner nos van a dar un 20% la memoria un 10% y un 5 y un 34 por ciento por los buenos brick vale van a rentar más tenerlas por separado vale como aquí si la hacemos problema el brick solamente nos va a aumentar un 2% que sería un 5 si tenemos dos cartas en una pero se te va por separar va a ser un 3% cada una por lo que va a ser un 6 no va a ser un 1% más extra que vamos a conseguir por lo que es más recomendable tenerla por separada no vale en y si pues bueno en y si nos van a dar bastantes cositas por completar por primera vez por tres estrellas nos van a dar cositas y yo creo que no va a ser muy complicada la verdad vamos a yo creo que esto va a ser bastante bastante fácil no bueno ahora mismo no en el bono así que yo creo que va a ser de lo más fácil que va incluso el ultra hard puede ser que se llegase tan fácil no depende de qué de qué elemento sea contra el que nos enfrentemos vale más eso va a caer literalmente de una torta vale vamos a poner por aquí si literalmente pues no tiene mucha complicación no es un eventito como el que ya obtuvimos el de nejire no que simplemente hace la historia una vez que la complete puede repetirla para conseguir medallitas no para para el hecho de de cambiarlo en la tienda y completábamos lo que son las cosas de lo importante no que por ejemplo eso los medallones los personajes esos dos que son bastante buenos por cierto el tema de la cartita para más bonos el tema de del ticket de las piezas de para alimentar para el avance level up vale y aparte lo las piezas para las ex skills que son las más importantes no vale bueno esto sin más no esto van a caer como bellacos no pero verá que con la con la vaina esa con la evasión no tiene mucho misterio lo la derecha no la los combates ahora mismo la verdad son bastante bastante fáciles esto se lo puede pasábamos literalmente con cualquier cosa lo dicho eso una vez que llegáis al último que os deje la de ésta o lo podéis llegar yo creo que incluso farmear en auto que no tiene mucho misterio porque ahora esto de la historia simplemente lo podéis incluso esquipear que el primero que lo dan nada más abril de estrellada este es el 2-2 o sea que ya de historias creo que no hay más nada y ya solamente bueno completar todo y cuando llega el verijar te lo hace fácil y ya simplemente farmearlo para la tienda no te pilla la cartita de la equipa va comprando las cartitas que te hagan falta va completando las misiones que no tienen mucho misterio tampoco completarlo como te veis ahí y listo no ya simplemente eso es lo importante eso el ticket la cartita las piezas de todos si los quiere prácticamente o si los tiene pillarlo y lo del avance level up y lo de las de que skill lo demás ya pues un poco secundario no ya pilla lo como tú quieras y ya bueno el día 18 pues a ver qué es lo que no como él es el ultra hard no para ver cómo funciona y nada más espero que haya gustado no porque no tiene mucho más misterio este evento es simplemente pues farmear 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 gastar el farmeo y nada más espero que haya gustado de deja un pedazo de like si así suscríbete si no está y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau